Bueno amigos, aquí nos encontramos. Señoras y señores, se llegó el día esperado por tantas personas. Por supuesto, nos referimos al cumpleaños de Farruko Pop. Que hoy está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a este lugar. Ahí tenemos entonces al soltero feliz. Él es Farruko Pop. Y quien nos recibe es Shaquipop, por supuesto. La primer modelo que salió en el video del soltero feliz junto a Farruko. También tenemos ahí a Rudi Gamaliel, su productor. Tenemos al equipo de Canagladis, por supuesto. Ahí tenemos también a Tefi, la modelo que ahora pasó de ser modelo a cantante. Por supuesto, también tenemos al equipo de producción de Las Verapaces. Y ahí observamos a Farruko Pop con los ojitos tapados. ¡Una, dos, tres! ¡Feliz Parruko! Ya son dieciocho años de Farruko Pop. Dieciocho años, mirá Farruko Pop. ¡A ver, mirámonos! ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel? ¿El pastel? ¿Eh? La piñata, la piñata, la piñata. ¿Dónde está la piñata? ¿Dónde está la piñata de Farruko Pop? Ahí que se ponga, ¿eh? Ahí está, Parruko Pop. Piñata de Farruko Pop. ¿Eh, Parruko? ¿Estás sin palabras, Parruko? ¿Estás sin palabras, Parruko? A ver, Parruko. Dios te bendiga. Es que sea una nueva etapa. Que hoy inicias ya con madurez. Ahí tenemos la piñata de Farruko. No sé, has ganado mucha experiencia. Ojalá. Ya lo dice bien, ¿qué es bueno, qué es malo? Y sabes que te queremos bastante. Tú es parte de nuestra familia. Acá estamos todos los que te queremos. Te apreciamos. Y espero que nos disfrutes. Y que sea un momento inolvidable. Ya cuando seas grande. ¿Quién sabe? Cuando seas famoso. Quizás cuando tengas tu propio camino. Digas, mis inicios estuvieron conmigo. Shaq, Rudy, Tefi, Werly, el equipo de Canadá. Están en el Pupu. Y que siempre nos lleves en tu corazón. Porque nosotros siempre te vamos a llevar nuestro corazón también. Y que disfrutes este cumpleaños. ¡Bravo, bravo! A ver, unas palabras de Farruko. A ver, cada quien que le dé un abrazo de felicitación y unas palabras. A ver, Werly. Tengo mis palabras desde que Farruko, por última vez, le vamos a quedar su última piñata a Farruko hoy. Y pues, en una vez que le quedan una piñata. La primera vez que le quedan una piñata y la última porque ya es.